Acogiendo el llamado del gobierno, al menos cuatro ISAPRES anunciaron que no van a subir los valores de los planes de salud durante el periodo 2021-2022. Para hablar sobre este tema, nos acompaña vía telemática el Superintendente de Salud, Patricio Fernández. Superintendente, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el contacto. Superintendente, primero aclarar, esto no significa que no vaya a registrarse algún tipo de alza. Esto corresponde al alza que correspondía al periodo 2021-2022. Sin embargo, de todas formas, se va a efectuar el alza que correspondía al año anterior, periodo 2020-2021. Si es que pudiera aclarar esta situación. Sí, es importante aclarar que, bueno, en el último día del mes de marzo de cada año, las ISAPRES legalmente tienen la facultad de informar cuáles son las alzas que van a aplicar a los planes de salud que afectan anualmente aproximadamente a 1.700.000 personas. Eso ocurrió el año pasado y posteriormente, por gestiones realizadas en primer lugar por el Presidente de la República, el exministro Mañalich y también después, con posterioridad con la intervención de la Superintendencia y de la Comisión de Salud del Senado, las ISAPRES hicieron llegar una propuesta a la Superintendencia de Salud, la cual nosotros transformamos en una regulación y normamos este beneficio que fue en su momento, que es la postergación por un año. Esa regulación dispuso que en el mes de abril, es decir, durante todo el mes de abril de este año, las ISAPRES pueden enviar las cartas respecto a este cobro, a esta alza, que rige o regía inicialmente para el periodo 2020-2021. La información que tenemos ahora, porque también se podía generar el fenómeno de que el último día del mes de marzo de este año, las ISAPRES informen una nueva alza, ahora en relación al periodo 2021-2022. Los periodos van desde julio del 2021 a junio del 2022. Es decir, las ISAPRES informan el último día del mes de marzo, comienzan el envío de cartas en abril para las anualidades de julio y el descuento en el bolsillo de las personas comienza a materializarse en agosto. Esos son los periodos. Las personas, desde que reciben esta carta, habitualmente ejercen su derecho de reclamo o en las Cortes de Apelación a través de un recurso de protección o en la Superintendencia de Salud. Nosotros como Superintendencia de Salud, entendiendo también la situación de las Cortes de Apelación y las Cortes Supremas, que están saturadísimas de recursos contra la ISAPRES, también disponibilizamos una herramienta para que sea más fácil para las personas reclamar. Esta herramienta está construida sobre la base de inteligencia artificial de fácil acceso, sin necesidad de abogado de por medio, donde las personas con su clave única o bien con su cédula de identidad y número de serie, más la fotografía de la carta donde se refleja el reajuste, podrá ingresar este reclamo que rápidamente un algoritmo con inteligencia artificial capta esa carta y esos datos, lo transforma rápidamente en un folio que para nosotros va a ser mucho más fácil de tramitar y esperamos resolver los reclamos en no más de 30 días hábiles. Entonces, tenemos que hasta la fecha cuatro ISAPRES, en realidad son cinco, porque son cuatro ISAPRES abiertas, más una ISAPRES cerrada, que es la ISAPRES del cobre, ya nos señalaron que no reajustarían los planes para el periodo 2021-2022, es decir, solamente las personas hasta ahora deberían esperar la carta que les va a llegar ahora en el mes de abril. Perfecto, entonces para aclarar también, porque había surgido la información de que originalmente dos, solo dos ISAPRES habían hecho oficial esta intención ante la superintendencia, otras dos lo habían hecho de forma extraoficial, no directamente con esta institución. Entonces, esto ya se corrige, son cinco ISAPRES en total, cuatro abiertas, por llamarlo de alguna forma, y una que es un poco más privada. ¿Cuáles son estas ISAPRES que tomaron esta decisión a este momento? Las ISAPRES que tomaron la decisión de no adecuar o no alzar los planes, el precio de los planes de salud para el 2021-2022 son la ISAPRES BAMÉDICA, la ISAPRES VIDA 3, la ISAPRES COLVENA y la ISAPRES NUEVA MÁS VIDA, además de la ISAPRES cerrada y salud, que es la ISAPRES del cobre, digamos, que reúne a todos los sindicatos del cobre. ¿Y qué pasa con el resto de las ISAPRES? ¿Continúan con este plazo entonces hasta el día 31 de marzo? ¿Hay alguna que haya manifestado alguna idea de hacia dónde podría ir su determinación de efectuar el alza o no efectuarla? No hemos tenido ninguna manifestación respecto de las otras ISAPRES. Sí, Cruz Blanca envió una misión, una carta, estando, o sea, en el fondo reflejando, señalando la disposición a revisar el tema, a conversarlo, dada la situación de pandemia actual y más otros argumentos, pero no es concreta, digamos, en decir que no va a alzar los planes este año. Por lo tanto, esa situación está pendiente y aún sí tienen plazo, digamos, hasta el último día del mes de marzo para pronunciarse respecto a eso. Se mantiene entonces el plazo hasta el día 31 de marzo. Ahora, superintendente, esta alza se podría eventualmente, esta alza del periodo anterior, del periodo 2020-2021, ¿se podría haber eventualmente aplazado nuevamente en alguna de estas ISAPRES o era la única opción que tenían por ley, por normativa? Esto es algo que nosotros no podemos intervenir, digamos, porque no hay facultades de la superintendencia para intervenir al respecto. El año pasado, si bien se hizo una solicitud en su momento, esa alza, digamos, que ya se informó en la forma que lo establece la ley y se estableció una prórroga, la cual nosotros acogimos y regulamos. Por lo tanto, no nos corresponde, ni tenemos facultades para pronunciarnos respecto a eso, ni tampoco abrir esperanza respecto a los afiliados a una situación como esa, porque no está graficada, no está escrita la ley. Entonces, lo que sí nosotros hicimos algo, porque finalmente esto es materia de ley, pero nosotros lo que hicimos fue facilitar, disponibilizar herramientas para que los afiliados al sistema puedan tramitar sus reclamos en forma oportuna, más rápida, y que también con un resultado satisfactor y mucho más breve, probablemente, que el que podrían obtener en la Corte de Apelaciones. Y este mecanismo que usted mencionaba, superintendente, que van a implementar, que utiliza inteligencia artificial, ¿cuál es el proceso que deben efectuar las personas cuando reciban, una vez que reciban su notificación del alza del valor del plan de la ISAPRE? ¿Cuál es el proceso y cuánto tiempo debería demorar en ya tener algún tipo de resolución? El proceso es el siguiente, la persona recibe la carta, nosotros tenemos disponible en nuestra página web de la Superintendencia de Salud, vamos a tener un banner habilitado, donde se va a denominar alza de precio o de los planes de salud, reclame aquí su alza de precio, ya está, pero lo vamos a contar de abril, lo vamos a remarcar de manera más fácil. También está disponible ya una aplicación, un app que pueden las personas descargar por ahora desde Google Play, para quienes tienen smartphone con Android, digamos, y ya en las próximas semanas va a estar disponible también para iPhone, que también lo puede hacer por esa vía, con la clave única, o bien con su cédula entidad y número de serie, tal cual como uno saca los permisos de la comisaría virtual, más adjuntando una foto de esta carta, serían todos los datos necesarios que nosotros necesitamos para crear el reclamo. El reclamo por alza de precio base de los planes no es un reclamo que sea tan complejo en cuanto a la descripción de los hechos, por lo tanto a nosotros se nos hace mucho más fácil poderlo tramitar, la diferencia con otras épocas, digamos que al suplir la actividad humana de revisar reclamo por reclamo en su ingreso, y al hacerlo a través de inteligencia artificial obviamente se pueden procesar mucho más rápido varios miles de reclamos a la vez. Entonces, el plato que nosotros hemos calculado de resolución definitiva es no más allá de 30 días hábiles y es lo que esperamos cumplir a la ciudadanía en este sentido. Superintendente, antes de pasar a otro tema, quisiera volver a hablar respecto a esta eventual alza que podrían experimentar los planes de salud correspondiente al periodo anterior, al periodo 2020-2021. ¿Hay alguna ISAPRE, por ejemplo, que haya determinado no efectuar esa alza del periodo anterior también? Hasta ahora no tenemos información respecto a eso. No es menor la decisión o la forma como eso se podría materializar porque no es un trámite que esté descrito fácilmente en la ley. En aquella oportunidad lo que logramos fue la totalidad de la ISAPRE hicieran eso, por lo tanto ahora si es que hay algunas o algunas ISAPRE que estén llanas a alguna postergación nuevamente, obviamente tendríamos que estudiarlo jurídicamente y ver cómo podemos resolver. Por algo los recursos de protección se ingresan año tras año, por algo la gente reclama año tras año porque no hay una norma legal que permita o a la Corte Suprema o al Ejecutivo o a la Superintendencia resolver de manera masiva o general temas de reajustabilidad. Por eso la forma de resolverlo por ahora, mientras existe esta inamovilidad legislativa que no dé parámetros claros, es a través de caso a caso. Cada caso opera respecto a una persona en particular y no se aplica en términos generales. Superintendente, quiero llevarlo ahora al tema de la ocupación de camas críticas. Había una instrucción del Ministerio de Salud de aumentar las camas críticas, acelerar también la conversión de camas críticas en el sector privado también. ¿Cómo va esa situación? ¿Qué información tienen ustedes hasta el momento? Hemos estado fiscalizando fuertemente el cumplimiento de eso. Hasta hace unos días teníamos un total de 1.169 camas en el sector privado y lo que nosotros esperábamos era llegar a lo menos a 1.374 camas críticas en el sistema privado. El sistema privado, que son 54 clínicas fundamentalmente que forman parte de la red integrada, aportan algo así como el 37% del total de las camas críticas. A esos 54 establecimientos hay que sumar los 7 establecimientos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y eso se suma al sistema público y forma la red integrada de salud que ha funcionado hasta ahora en la pandemia. Ha sido complejo para algunas clínicas el poder lograr lo que hicieron o el aumento de camas que lograron en una primera etapa. Se les ha exigido, se les ha fiscalizado. Este plazo se vence el 22 de marzo, por lo tanto nosotros la próxima semana la fiscalización podría eventualmente traer consecuencias sancionatorias para las clínicas que no cumplan. Ahora, más allá de todo, acá se trata no solamente de cumplir un decreto o una instrucción ministerial. Estamos en una situación muy, muy compleja en la ocupación de camas, en la saturación del sistema de salud en general. Por lo tanto, el llamado es a que el sector privado, ojalá todos cumplan estándares iguales. Nos hemos encontrado con clínicas que han crecido en un porcentaje impresionante respecto a lo que traía y hay otras que están cumpliendo con lo establecido en el decreto, pero uno esperaría que vayan un poco más allá. Sabemos que la realidad sanitaria no es la misma de la primera ola. Hoy día hay muchos pacientes no COVID que están graves, que están en camas críticas, pero sin embargo también tenemos la situación de clínicas que tienen una cantidad de camas críticas abiertas, informadas, pero la cantidad de pacientes conectados a un ventilador en esas camas no supera a veces el 30%, lo que significa que, o creemos, que ahí hay algo de gestión más que hacer tanto en el aumento de camas como en el manejo propio de los pacientes. Estamos en una situación extrema donde el sistema de salud está muy tensionado, ya lo hemos dicho, lo han repetido muchas veces, que el recurso humano también está agotado, hay mucho ausentismo relacionado con licencias médicas, etc. Pero hay que hacer este esfuerzo, de lo contrario el sistema se puede ver muy, muy tensionado, incluso más aún de lo que hemos visto estos días. ¿Y en qué regiones, superintendente, se puede vislumbrar un menor grado de cumplimiento de esta exigencia del Ministerio de Salud y también de lo que implica también, por supuesto, el combate contra la pandemia? Uno esperaría más, fundamentalmente, la región metropolitana. Yo diría que la región metropolitana es la que aporta la gran cantidad de camas y es donde hoy día estamos teniendo una concentración de la pandemia mucho más compleja que en las semanas previas. En la primera ola tuvimos la posibilidad de que regiones como, por ejemplo, la del Bio Bio, no tuviesen una alta ocupación o no estuviesen tan saturadas las camas, lo que permitió hacer cierta descarga. Posteriormente, cuando las regiones estuvieron muy complicadas, Santiago bajó su cantidad, o sea, su número de ocupación o su porcentaje de ocupación, lo cual permitió que Santiago solucionara eso. Ahora la baja de casos se ha experimentado fundamentalmente en la zona extrema, donde no hay muchas camas críticas y por eso, más que nunca, ahora hay que hacer el esfuerzo y creemos que aún en la región metropolitana el crecimiento de camas puede ser. Uno, acá el llamado es a que los equipos hagan gestión, que puedan ver todos los espacios posibles. Sabemos que nos han dicho que el recurso humano es lo complicado, pero también buscar opciones porque la verdad es que el país hoy día lo necesita y hay que hacer este esfuerzo hasta que el proceso de vacunación ya comience, ojalá, a surtir efecto, en lo cual lo vamos a ver, como lo ha dicho el Ministerio, el reiterado de ocasiones probablemente en los meses siguientes, pero uno no sabe cómo se va a comportar la pandemia y la realidad hoy día, es que el sistema sanitario está muy, muy complicado. ¿Qué sanciones arriesgan los centros hospitalarios que no logren cumplir la meta del aumento de camas críticas de aquí al 22 de marzo? Es una sanción, en ese caso la ejerce por decreto o por ley la Seremia de Salud, dentro de la... la verdad que no recuerdo de memoria cuáles son los montos exactos, pero son los montos asociados que establece el Código Sanitario en el marco de las facultades de la Seremia de Salud. De igual forma, el decreto también da facultades al Ministerio de Salud, incluso obviamente para tomar la administración de algún centro de salud cada vez que se requiera, esperemos no llegar a eso, pero esas son las facultades fundamentalmente que existen en la normativa y a las que se podría echar mano frente a un eventual incumplimiento. Obviamente uno espera que eso no ocurra, esperamos que... sabemos que están haciendo un esfuerzo importante, pero estamos pidiendo no solamente que cumplan con la norma, sino que ojalá vayamos más allá, porque quizás incluso el número de camas que se le exigió en ese decreto va a ser insuficiente y probablemente vamos a tener que ampliar aún más las camas. Y de acuerdo a lo que han podido analizar ustedes con los datos que se tienen hasta el momento y considerando ya que quedan pocos días para ese 22 de marzo, ¿creen ustedes desde la superintendencia que se pueda lograr llegar a esa meta impuesta por el Ministerio de Salud y llegar a sobrepasarle eventualmente? Sí, sí, creemos que van a cumplir, lo que hemos podido ver en las últimas fiscalizaciones, que algunas clínicas que estaban más bajas en cumplimiento ya han cumplido, ya han aperturado más camas, están disponiendo apertura de camas en urgencia, en otras dependencias, y aún sí vamos a comenzar a fiscalizar otros aspectos también que van de la mano con esto, como si efectivamente se suspendieron las cirugías electivas, si es que efectivamente las camas que están abiertas, cuál ha sido la gestión de los pacientes que tienen esas camas críticas y si en verdad amerita que esas personas estén ahí o eventualmente se puedan mover o trasladar a otro tipo de cama intermedia o simplemente básica, hay que ver la gestión clínica que se está realizando en cada uno de los establecimientos, en el fondo lo que hay que agilizar es la desocupación ojalá de camas en la medida que se vaya requiriendo o acelerarla o hacer mejor gestión. Bien, Patricio Fernández, Superintendente de Salud, muchas gracias por habernos acompañado en Noticias 24, muy buenas tardes. Usted muy bien, muy buenas tardes, hasta luego.